hola a todos desde my fish room studio en el vídeo de hoy un tema muy sencillo pero muy muy importante una pregunta que seguro os habéis hecho en algún momento en vuestra historia como acuaristas al principio o al final o ahora o si no la habéis planteado con este vídeo seguro que la resolveréis sin ni siquiera plantearla acuario con plantas siempre hablamos de plantas naturales vale acuario con plantas sí o no qué beneficios o qué perjuicios pueden tener las plantas dentro de nuestro acuario la respuesta rotundamente sí acuario con plantas sí en un 95% de los acuarios que montamos las plantas deberían estar presentes siempre plantas naturales perjuicios de tener plantas en vuestro acuario ninguno vale vamos a desterrar esos mitos de que cuando tenemos plantas en el acuario pues nos pueden salir algas que las plantas hacen que salgan algas mentira las algas salen por desequilibrio en los nutrientes dentro del acuario por desequilibrio en los parámetros ya lo sabéis ya lo hemos dicho hasta la saciedad que haya plantas no va a hacer que aparezcan algas no no es algo que vaya directamente relacionado que tengamos plantas no genera más suciedad en nuestro acuario vale otro mito es que claro las plantas se mueren dejan residuos hombre claro pero es que nosotros vamos a tener un acuario con plantas y lo que vamos a hacer es mimar a nuestras plantas para que estén saludables y no se nos mueran por supuesto igual que tampoco queremos que se mueran nuestros peces porque por esa regla de tres de que una planta cuando se muere genera residuos un pez cuando se muere también entonces no tendríamos peces en los acuarios no bueno fuera de bromas perjuicios de mantener plantas naturales en vuestros acuarios ninguno beneficios un montón porque es tan importante mantener plantas en nuestros acuarios tener plantas en nuestros acuarios va a dar una serie de ventajas que van a hacer que la salud y el bienestar de nuestros peces sea mucho mayor primero vamos a tener la ventaja por supuesto estética porque vamos a tener un acuario que va a ser mucho más vistoso va a ser mucho más natural y vamos a acercarnos más a la recreación del hábitat de los peces que estamos manteniendo sin necesidad de hacer un biotopo sin necesidad de irnos a nada muy estricto el mero hecho de poner plantas en nuestro acuario va a hacer que nuestros peces se sientan mucho más cercanos a su hábitat natural y todo eso va a conllevar que el bienestar de nuestros peces sea mayor y no solamente el bienestar sino el disfrute que nosotros vamos a tener hacia ellos también sea mayor no me adelanto entonces beneficios de tener plantas en nuestro acuario generamos un entorno más natural que hace que la planta sea parte de ese entorno natural porque es importante para nuestros peces porque muchas de las especies que mantenemos tienen una relación directa con esas plantas que tendremos en nuestro acuario o que están en su hábitat natural y si no es directa es indirecta cuando decimos directa es porque pueden alimentarse sobre las plantas o de las plantas porque las utilizan como lugar de reproducción o de cortejo porque las utilizan como lugar de refugio para pernoctar para estar fuera del alcance de sus depredadores todas esas cosas hacen que esa planta sea muy importante y si se la damos en el entorno artificial a nuestros peces van a tener una vida más plena porque van a poder hacer el cortejo porque tienen esa planta porque van a poder ocultarse de focos de estrés que pueden ser otros habitantes del acuario o incluso podemos ser nosotros suele pasar cuando introducimos peces que al principio son más tímidos verdad y se van dice que se esconden detrás de las plantas no los veo bueno dentro de lo que cabe está pasando el mal menor es cierto que durante un tiempo no disfrutarás de tus peces pero al tener ese lugar donde ocultarse a nuestra vista el pez o el invertebrado va a estar más relajado y va a tener un periodo de adaptación a su nuevo hábitat mucho más saludable y mucho más benigno aparte hemos dicho también cortejo hemos dicho reproducción muchos peces utilizan las plantas como medio donde colocar sus fresas sus puestas por ejemplo discos escalares que todos lo tenemos en la mente si tenemos un acuario plantado con equinodorus con hojas grandes las puestas probablemente vayan allí y otros peces no tan grandes como algunos ciprínidos asiáticos también utilizan las plantas para hacer las puestas la planta también puede ser un lugar donde ocultar a la nueva generación o donde la nueva generación puede ocultarse por sí misma si son cíclidos lo que tenemos probablemente los padres los lleven a un lugar de refugio que puede ser una cueva hecha con rocas o madera o también una zona de plantas que sean más tupidas donde esos alevines estarían fuera del alcance de los depredadores además esos alevines se pueden alimentar de la microfauna que va anexa a esas plantas que estamos manteniendo en nuestro acuario que pueden ser microalgas o puede ser zooplacto fijaos todo lo que hemos dicho ya de beneficios que tienen nuestras plantas aparte del estético mirad todo lo que le aporta a los peces que tenemos en nuestro acuario les aporta vida en todos los aspectos que os podáis imaginar cobijo alimentación e incluso zona de reproducción o zona de cobijo para su nueva generación además aunque a mí no me gusta darle tanta importancia también colaboran en la estabilidad de parámetros del agua de nuestro acuario y voy a hacer el apunte de por qué a mí no me gusta poner hincapié en ese aspecto porque algunas veces confundimos ayudar con solucionar os pongo un ejemplo llegáis a tienda y decís tengo los nitratos muy altos dame una planta de crecimiento rápido para intentar solucionar el problema no error una planta de crecimiento rápido va a consumir más nutrientes más rápidamente que una de crecimiento lento pero no puede ser la base de la solución a ese problema de nitratos en tu acuario tendrás que mejorar la filtración biológica del mismo vale por eso no me gusta hacer hincapié en qué mejoran la estabilidad del acuario porque no son la solución pero si colaboran porque efectivamente consumen nutrientes que provienen de los desechos generados por los habitantes del acuario forma de nitrógeno forma de fósforo aparte de eso obviamente van a aportar oxígeno a la columna de agua cambiándola el CO2 por oxígeno durante el fotoperiodo por lo tanto plantas naturales en vuestros acuarios sí siempre perjuicios ninguno así que todos los que estabais dudando de si tener plantas naturales en vuestros acuarios os animo a que lo hagáis porque lo que os pide la planta es muy pequeño para todo lo que os puede aportar de beneficio a vuestro acuario a nivel visual y a nivel de salud y de disfrute de los peces que mantengáis dentro imaginad por ejemplo y antes de terminar un cardumen de puntius pentazona lo digo porque lo hemos vivido nosotros en tienda nos llega del proveedor lo introducimos en su acuario y los peces están muy bien se les ve saludables y los ves como un poco perdidos y os animo a que hagáis la prueba que os voy a relatar cogemos un tronco plantado con microsorum por ejemplo y lo plantamos dentro de ese acuario que no había nada de plantas y directamente se van todos a meterse dentro del microsorum y empiezan a comportarse alrededor y a desplazarse alrededor del refugio que le ofrece esa planta tened en cuenta que los peces que mantenemos en nuestros acuarios suelen ser de tamaño pequeño y suelen ser presas que son depredadas en el medio natural por lo tanto siempre les gusta tener ese punto de referencia de protección que les ofrece la masa vegetal aparte de que se van a refugiar ahí empezáis a ver cómo empiezan a nadar uno detrás de otro los machos empiezan a nadar uno al lado del otro cortejando marcando territorio sacan mucho más color y eso estamos hablando de que ocurre en menos de cinco minutos así que en vuestro acuario si ahora mismo lo tenéis sin plantas y lo plantáis veréis como todo cambia como vuestro acuario es otro y vuestros peces son otros antes eran unos peces que estaban en un medio ligeramente hostil y ahora se encuentran en un medio mucho más amable y van a tener un comportamiento mucho más natural bueno espero que el vídeo os haya gustado que os haya sacado de la duda y que todos pongáis plantas naturales en vuestro acuario que vuestros peces lo agradecerán un saludo nos vemos en próximos vídeos aquí en my fish room studio